A veces son cosas simples, alegran el corazón La sonrisa de mi madre, siempre lleva una canción No hay amor en el mundo, como el que tú me das Mi secreto lo salvo tuyo, muchas gracias por escuchar Para el mundo eres mi madre, y eres el mundo para mí Lo que soy y quiero ser, todo te lo debo a ti Entiendes lo que yo entiendo, y siempre rezas para mí Por eso nunca he sido pobre, porque te tengo a ti No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das No hay amor en el mundo, como el que tú me das